Dentro del Campo Santo. Así como se ve en estas imágenes. Por razones que se investigan, el conductor de este carro perdió el control, se salió de la vía y terminó volcándose en el interior del cementerio. Los hechos se presentaron en la cuesta en Laurel de Corredores aquí en la región sur del país. Según los detalles por parte de las autoridades, a la hora del arribo al sitio, el conductor no se encontraba. El vuelco se produjo durante horas de la madrugada de este viernes. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.